... Especial para tu Torino, la presentación del trueno blanco BIS. ¿Y qué decís Juan? Y acá muy contento de conocer a mi amigo Pablo. Y bueno, saludo a la gente de tu Torino. Espero conocerlos personalmente a todos o a casi todos. Y bueno, ahora nos vamos a ir a dar un encuentro con el amigo. ¡Espectacular!